Roberto Aguayo, 19-21, Florida State on the red line, Aguayo, this one's got 20 yards out. And he's driven back to the line, so he's getting certainly a tough fight, but... With the 59th pick in the 2016... Luego de este histórico momento... ...Roberto Aguayo, kicker, Florida State. ¡Yeah! ¡Yeah! A la familia del pateador de los bucaneros de Tampa de raíces guanajuatenses, Roberto Aguayo Jr., no les cabe la alegría en este que siempre ha sido su humilde hogar, y en donde podemos decir su padre, inició con un sueño que hoy se ha cumplido. Through Florida State. Up 16. Yeah, appointed. Sometimes uncomfortable. Amigos, esta es la casa de la familia Aguayo, donde Don Roberto inició sus primeros pasos en esta vida que hoy pone a su hijo en la NFL. Vamos a conocerla. Esta que está aquí, es la casa en donde vivió Don Robert, su infancia, con su hermano, Don Manuel, que nos recibió muy amable a Bajillo Deportes. Don Manuel, hermano de Roberto Aguayo Padre y velador de oficio, recordó que desde niño los Aguayos inclinaron por el deporte que hoy pone a uno de sus miembros en los reflectores de la NFL. Yo era portero del capillanía y me defendía ahí también, tenía manos, atajadas. ¿Jugaban en alguna liga? Sí, aquí en capillanía, en la capillanía de San José del Alto. ¿Y Don Robert de qué jugaba? Era defensa, era medio. Y es que Don Roberto dejó las fuerzas básicas de León en los ochentas para irse a Estados Unidos, en donde formó su familia, sin imaginar que su hijo mayor cambiaría su destino y el semblante de toda una dinastía. Le gustaba el deporte y le echaba muchas ganas, era bueno. ¿Y por qué se fue? Por esto y por cualidades del trabajo, o sea que no le gustaba el trabajo del campo. Quería dedicarse a otro más, a subir más alto. Capellanía de Loera es un rancho vecino a León en donde son pocos los apellidos que ahí habitan y en donde el de los Aguayo hasta hace unos días era uno más. Hasta que Roberto Junior hizo la hazaña y convirtió a los Aguayos en el orgullo de su pueblo. Las veces que llegó a venir aquí, pues me di cuenta que a él se le miraba algo grande. Le gustaba salir adelante y sacar a la familia. Es que nada más ha venido como dos veces, pero no. ¿Qué le dirías a tu primo si lo tuvieras aquí enfrente? Pues le daría un abrazo y le diría que mucha suerte. Siempre miraba los partidos de la NFL y siempre decía que me iba a andar un día en eso. Y ya pues, ya lo logró gracias a Dios. Así, lo que hoy se cubre con lámina y con ladrillos y ramas de todos colores. Mañana quizás sea el patrimonio que don Roberto y don Manuel Aguayo siempre soñaron para una familia que hoy se ilusiona con cada patada del mexicano más mencionado en el país en las últimas semanas. Fueron imágenes de Edgar Hernández, Omar Oseguera, Bajío Deportes.